¡Suscríbete al canal! Buenísimo, pero lástima, está muy ligado. No, estuvo muy firme para ti. Sí, pero qué golazo. ¡Uy! ¡Mira! ¡Uy! Está como buena, ¿no? Tiene una muy buena contestura esa niña. Es muy linda. Es muy linda. Pero esa está como buena y le dimos los tres a la vez. ¿Quién le cae primero o qué? Yo creo que yo. No. Tengo más oportunidad. No, no. Vamos a resolver esto como verdaderos hombres. Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Primero yo. Bueno, señorita. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentran? Hola. Está muy linda. Gracias Voy a llegar al grano Yo tengo mucho dinero La puedo llevar al cielo, a la luna Donde quiera, le puedo comprar lo que usted quiera ¿No le interesa? No Ok, fue un gusto conocerla, señor Ah, lo mismo No, amigos, no se pudo Le iba a dar todo lo que una mujer quisiera Pero no, ya no me apetece Creo que lo va a intentar Es muy tarde, amigo Carlos ya se fue Hola, ¿cómo estás? Hola Muy bien Pues nada más quería decirte que Si te gustaría salir conmigo Tengo una moto en la casa y pues no sé Me di a su número o algo así ¿No puedo tomar agua? Esperen No, no te vayas Vamos, madre ¿Qué pasó? No, pues le dije el número ¿En serio? No Me dijo que no y se fue Lo voy a intentar yo Pero si ni siquiera el pudo Ni yo Ahora va a poder ser Bueno, simplemente voy a hacer Pero yo no soy No creo que pueda Yo tampoco No Hola ¿Hay otro? ¿Es que hoy es el día fácil ¿Alme o qué? Pero es que yo no vengo como los otros Pues vengo a ofrecerte Mis sentimientos Me gusta mucho Como prácticas Pues no sé Quiero como salir un día con un C Si pues quiere ¿No? Él nos venía muy lindo Prefiero que tiene plata Ejerano ¿Osté? Yo Say what I want What I really, really want John Show me what you want What you really, really want Watch it Ok Carlos Moi 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 I wanna Sami Oui Moi My our Mes Nos ¡Ah!